Hola, soy Carras, Carrascosa, uno de los dos hermanos, gemelos, y bueno, me llevo dedicando la fotografía mi hermano y yo los dos desde los 10 años. A los 11 tuvimos nuestra primera máquina y a partir de ahí ya es cuando comenzó todo. A los 12 ya revelábamos y aprendimos a medir la luz con la ampliadora en blanco y negro. A cocinar. Para aprender a hacer fotos no es decir, pues yo voy a estudiar desde las mejores escuelas de España y en muchos sitios, tú puedes tener el mejor curso, el que tú quieras, de tirarte dos años haciendo un curso que la experiencia te la va a dar el disparo. O sea, tú vas a tener que salir a la calle, vas a tener que disparar fotos. Y tú puedes tener muchos conocimientos de técnica, de teoría, todo lo que tú quieras. Si no haces fotos todos los días, experimentas con la velocidad, con los diafragmas y con todo, nunca vas a conseguir atener esa destreza. Nunca, jamás. Por muchos libros que leas, por muchos, digo que es que me da igual. El mejor profesor del mundo, si tú no sales todos los días y no tienes pasión, que es lo principal, lo tenemos todo. Tenemos internet y podemos consultar y podemos ver imágenes de todo el mundo, podemos verlo todo. Entonces, lo que hay que hacer es muchas fotos todos los días, experimentar, investigar tu máquina. Otro consejillo también que os podría dar es ver máquinas de las antiguas, las que iban con película, y si no preguntarle a cualquier fotógrafo de los veteranos, oye, explícame esto cómo va, esto cómo es. Y puedes ver por dentro cómo va la persianilla, cómo se levanta, lo que ahora es el CCD, antiguamente era la película, el film que se ponía. Puedes ver que te expliquen un objetivo cómo va el diafragma, cómo se mueve el diafragma, qué es lo que le opciona el diafragma, o sea, cómo era antiguamente, cómo es ahora, que veas el espejo, la persianilla, la pantalla de enfoque, o sea, que veas todo, ¿vale? Y que tú sepas cómo es por dentro. Una vez que tú el motor sabes cómo es por dentro, puedes decidir las piezas que le quieres cambiar.